Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Eduard Hernández, realizador audiovisual de Politécnico Gran Colombiano. Hoy quiero darles unas recomendaciones a tener en cuenta en el momento de grabar con celulares. Primera recomendación, grabar con la cámara trasera. Primero que todo, debes limpiar el lente de tu cámara. Asegúrate que tu cámara esté configurada para grabar en Full HD. Es decir, ve a los ajustes de cámara y elige la opción de 1080p HD a 30 fotogramas por segundo. De esta manera vas a tener mejor resolución. Si tu teléfono te da la opción de grabar en 4K, mejor aún. Pero ten en cuenta que si vas a grabar en 4K, vas a necesitar mucho más espacio de memoria y no siempre se justifica. Segunda recomendación, grabación en el modo horizontal y en modo vertical. Sí, ya sabemos que las stories de Instagram se graban en vertical. Pero si quieres que la gente pueda ver tu video en tamaño completo, o en un monitor o pantalla de TV, mantén tu smartphone en horizontal. Grabar un video con tu celular en vertical no parece un gran problema al momento que lo estás grabando, porque lo estás viendo en un aparato que es vertical. Pero apenas quieras ver tu video en cualquier otro dispositivo, tu video va a aparecer en medio de dos barras negras verticales. Ten en cuenta, los ojos están ubicados de forma horizontal en tu rostro. Tercero, la estabilización de imagen es algo muy importante para nuestros videos. Si tienes un trípode, úsalo sin dudas. Si no, no te preocupes, puedes hacer uno tú mismo, simplemente con un tubo de cartón de papel de cocina. Y listo, tienes tu trípode. Cuarto, la grabación de audio es algo muy importante en nuestras realizaciones audiovisuales. Un audio mal grabado puede arruinar todo un video, y el micrófono de los smartphones no es excelente. Pero al menos podemos tener un par de cosas en cuenta para asegurarnos de sacarle el mejor jugo. Por un lado, intenta acercarte lo más que puedas al sujeto que está hablando, para aislarlo del ruido de fondo. Si tienes un micrófono externo para celular, utilízalo. Eso te brindará un mejor audio, sobre todo si estás en la calle. Quinto, la iluminación natural y la iluminación artificial. La luz es algo increíble, pero cuando estás grabando video, puedes ser tu amigo como tu enemigo. Úsala siempre a tu favor. Cuando estés en exteriores, trata de encontrar una posición donde el sol llegue parejo sobre lo que quieras grabar. Si algunas partes de tu plano se ven muy oscuras o demasiado brillantes, muévete y trata de encontrar otra posición y ángulo que sea más favorable, y que no tenga tantos contrastes de luz y sombra. También puedes utilizar unas lámparas caseras para reforzar la luz natural. Sexto, siempre que puedas, utiliza la exposición y el bloqueo AF en modo manual. Para evitar que tu teléfono inteligente ajuste la exposición y el enfoque mientras estás filmando, intenta presionar y mantener el dedo en la pantalla para activar la función de bloqueo AE, exposición automática, y AF, enfoque automático. De esta manera podrás bloquear y ajustar la exposición y enfocar un área específica de la pantalla. Séptimo, el zoom digital evitarlo siempre. Sabemos que quieres que tu video no sea estático y muestre todo lo que sea interesante, ojalá de cerca, pero si te dedicas a mover la cámara rápidamente e ir de zoom in a zoom out de forma violenta, el resultado será pésimo. De no ser que tengas lentes para celular intercambiables, evita hacer el zoom digital. Ahora bien, teniendo en cuenta estas recomendaciones técnicas, quiero mostrarte algo del tema conceptual, ley de tercios y encuadres. La famosa ley de tercios. En tu celular, ve a la opción de cámara y activa la opción de cuadrícula. La imagen quedará dividida en nueve partes iguales, y los cuatro puntos de intersección de esas líneas son los que van a fijar los puntos adecuados para situar el centro, o centros, de interés de nuestra foto. De esa forma estaremos rompiendo con la común costumbre de situar a nuestro sujeto o elemento protagonista justo en el centro del encuadre. Ahora hablaremos de los planos. Vamos con el primer plano. En este tipo de encuadre, el plano se corta en los hombros y sigue hasta la cabeza. Es el más utilizado en fotografías, donde queremos resaltar el maquillaje o el rostro. Acerca al espectador mucho más al sujeto. También se conoce como primer plano menor o plano de retrato. Plano medio. En este tipo de plano aparece el sujeto de la cabeza a la cintura. Se utiliza mucho en fotografía de moda o en entrevistas con dos sujetos. Plano general. Son imágenes en las que se intenta capturar la mayor parte de la escena posible. Normalmente se suelen hacer con el máximo angular que nos permite el objetivo. Entonces, si tienes en cuenta todas estas recomendaciones que te acabo de dar, te aseguro que tus trabajos audiovisuales, cortometrajes, pilotos o entrevistas van a tener una mejor calidad. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Yo soy Eduardo Hernández y nos vemos en otra oportunidad. Chao. 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 Gracias.